Las 2 de la tarde, 40 minutos, esta es audiencia pública por Radio Huánuco y quiero contarles que el día de hoy, 7 de abril del año 2015, está con ustedes y con nosotros el doctor Eliseo Talancha Crepo, que la semana pasada estuvo también en el programa. Le damos una cordial bienvenida, él es uno de los defensores que tiene Huánuco y este es su programa audiencia pública y yo estoy abusando de su gentileza y lo estoy llamando ya muy seguido, está en el programa, me va a disculpar, pero su aporte cultural, su aporte educativo y su aporte huánucoñista es muy importante sobre todo para la comunidad que lo está escuchando a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes al doctor Eliseo Talancha Crepo. Muy buenas tardes mi querido amigo Esteban Soriano y primeramente quiero unirme seguramente al sentido de la colectividad huánuqueña en expresar y reconocer nuestra sincera felicitación por este intenso trajín en la labor periodística y siempre tratarlo de formar objetivamente corriente opinión en favor del desarrollo de Huánuco saludamos este nuevo aniversario de su espacio de audiencia pública y conocemos muy de cerca sus valiosas contribuciones en favor de Huánuco así que para nosotros siempre es un grato placer conversar con usted, estar en sintonía con la colectividad huánuqueña y aquí me tiene siempre a sus gratas órdenes. Doctor Eliseo Talancha, mañana audiencia pública cumple 24 años en el aire Así que ya se imagina usted, 24 años de trajín periodístico muchas veces ganando amigos y también, como no, enemigos Bueno, yo creo que es mejor ganar amigos, es mejor ser leales y fieles a la causa de lo que uno piensa es mejor echar raíces en base a sus principios antes que tener amigos así de vista, conocidos y creo que entre uno y otro hay que estar siempre al lado de la causa colectiva de la causa de los intereses comunes sobre todo de la defensa de los derechos e intereses de Huánuco creo que ese tiene que ser el norte, ese tiene que ser la brújula aún cuando el trabajo periodístico, no sé, decía por ahí un gran pensador puede resultar pues el más vil de los oficios pero también el más noble de las profesiones Así es, doctor Eliseo Talancha yo quería preguntarle, ¿cómo observa usted el desenvolvimiento? aunque esta vez Huánuco no ha tenido, al parecer, los congresistas que debieran estar el caso del señor Llovera, por ejemplo ya está sentenciado por el Poder Judicial, etc. pero el Congreso de la República no acata esta medida ¿qué piensa usted? Bueno, en realidad es penoso el papel que está cumpliendo el Congreso de servir de escudero a un personaje que en realidad debe de sujetarse a un Estado de Derecho cualquier ciudadano común y corriente de acuerdo a la legislación, a la normatividad sobre todo que rige a los, que es aplicable a los funcionarios y servidores públicos se sabe y tiene entendido que suficiente una sentencia condenatoria, aun cuando no haya quedado consentida aun cuando haya sido impugnada o apelada es suficiente para que ya pueda suspenderse del ejercicio de su función a cualquier funcionario a cualquier servidor público y esto está ocurriendo porque los órganos jurisdiccionales, las salas están comunicando al diente correspondiente y Ipso Yubi procede a la sustención del concejal, del regidor, del profesor del policía, etc. entonces, la gran pregunta es ¿por qué el Congreso de la República no procede de la misma manera si es uno de los entes garantes de la constitucionalidad y del Estado de Derecho en el país? y en el caso específico del señor Yoera lamentablemente, pues, esto contribuye a seguir pensando de que estamos frente a una institución absolutamente desacreditada en la que rige penosamente aquella frase Otorongo no come Otorongo y para la representación parlamentaria de Juan no fue penoso mi querido Esteban que a lo largo de la trayectoria sabemos muy bien de que ha sido suspendido en diversas oportunidades hasta por 120 días antes de que tenga la sentencia condenatoria y digo que es penoso para la representación porque se entiende que el congresista es un intermediario es un es una persona que sirve de nexo entre la administración pública y la y la sociedad civil para impulsar una serie de iniciativas legislativas para impulsar una serie de gestiones para cumplir sus labores de fiscalización y en este y en este específico caso del señor Yoera lamentablemente Juan Oco ha sido privado de un parlamentario más de un representante más y yo quiero yo quiero contar un testimonio que para mí ha sido un poquito de penoso recuerdo cuando se produjo el caso de Pueyes o el caso Cotos en las cuales modestamente hemos en cierta moda contribuido en su defensa y hemos tenido que recurrir a algunos congresistas de otras regiones sencillamente nos han dicho oiga y usted por qué no por qué no recurre por qué no recurre al congresista de su región y sencillamente pues el congresista de la región uno de ellos está 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 privado del desempeño porque está sustentido entonces no por el comportamiento y por la conducta de ese mal parlamentario de este impresentable congresista la defensa de los derechos e intereses de Huánuco se puede ver mermado se puede ver recortado se puede ver privado y aquí creo que deben generarse otros mecanismos para que el accesitario la persona que está en el lugar pueda pues ingresar porque prácticamente si hacemos una operación matemática de cuántos cuántos días cuántos meses ha estado suspendido prácticamente Huánuco no ha tenido la representación parlamentaria que corresponde al margen de que aún estando en el España no se ha hecho un trabajo que realmente sea visible importante que trascienda y que sea relevante para el desarrollo de Huánuco esa es una de las reflexiones que nos genera pues actualmente la representación parlamentaria que tiene Huánuco y bueno ya estamos en una en una etapa electoral y ojalá la población huánuqueña una vez más sepa elegir a sus verdaderos y legítimos representantes doctor Eliseo Talancha Crespo quería hacerle una pregunta hace mucho tiempo porque me parece haberlo escuchado durante la campaña electoral pasada qué opinión tiene de la señora Luzmela Templo Condeso bueno mire una pregunta complicada pero pero sí es una es una pregunta complicada pero yo en realidad tengo el mejor concepto de ella aún cuando por ahí se hacen algunos cuestionamientos a su vida personal o a su vida laboral lo que fue aquí lo que importa es el tema de trascendencia social el tema de compromiso con la deuda social que se tiene con el pueblo que aún no lo vio parir lo vio nacer y yo creo que desde ese punto de vista Luzmela Templo con eso aún a su edad se ha entregado y se sigue entregando en el silencio y bajo el anonimato en favor del desarrollo de guano pero ella no necesita ser autoridad yo tengo entendido de que hace trabajo de filantropía hace trabajo de ayuda de ayuda social y estoy plenamente convencido en el hipotético caso que haya ido nuevamente a la presidencia de la región estoy bien convencido que ella no hubiese echado mano al tesoro público al del área nacional para hacerse pagar en monumentos o sostener planillas doradas y es que ahí se va con vocación de servicio se va a entregarse a pagar la deuda social que cada uno tenemos no se va a buscar un botín como aves de rapiña a querer solucionar sus problemas personales no se tiene que ir sencillamente a hacer labor social y en esa medida nosotros creemos de que Luzmela Templo con eso en el silencio y en el anonimato está cumpliendo un gran trabajo y yo espero que en algún momento la población la sociedad guanuguéña sepa reconocer esto y sobre todo en vida en la medida en que se trata de una persona que es demócrata y que tiene mucha identificación y mucha sensibilidad social y humana yo le hacía esta pregunta porque hoy me encontré con Félix el que fue conserje de la presidencia del gobierno regional él me decía hoy que ahora está en otra gerencia trabajando con la gerencia de infraestructura y obras y me dijo de todos los presidentes con los que he trabajado para mí la mejor ha sido la señora Luzmela Templo y creo que coincide con lo que usted manifiesta doctor Eliseo Talancha y yo creo que aquí hay un detalle estimado Esteban aquí hay un detalle y yo como abogado como profesional del derecho puedo decir que casi todos los presidentes que hemos tenido los presidentes regionales los funcionarios que han estado desde el CETAR de la Corte de la región Huónaco casi todos han desfilado en los tribunales de justicia casi todos se han visto imputados por la comisión de delitos especulados malversación de fondos abuso de autoridad etcétera pero personalmente por la información que manejamos no sabemos si en alguna oportunidad se le ha sentado en el banquillo de los acusados a doña Luzmela Templo para reclamarle por la comisión de algún delito de corrupción de especulado de malversación de fondos o algún delito contra la administración pública y esto dice mucho del trabajo que haya desarrollado el gobierno regional yo lo que reclamo es que las nuevas generaciones los nuevos funcionarios los nuevos servidores tengan como espejo como modelo esta actitud tengan como modelo esta filosofía de vida que inspira a doña Luzmela en la medida en la medida de que sirve para tenerlo en cuenta de que es necesario cumplir la deuda social y estar al servicio del Estado y no poner el Estado al servicio de uno de eso se trata me parece que en esa medida ese es el mensaje que nosotros podemos rescatar en la trayectoria política de doña Luzmela Templo Condesa Bien doctor Eliseo Talancha Crespo muchas gracias por su presencia su aporte en audiencia pública de Radio Huánuco esperamos estarlo molestando la próxima semana si usted lo permite Dios así lo quiere pero nosotros le agradecemos el día de hoy su presencia algo más que quiera decirnos lo escuchamos querido amigo Esteban el agradecido soy yo y nuevamente me auno a estas conmemoraciones por un aniversario más en el trajín de la labor periodística y siempre voy a estar a sus gratas órdenes siempre estaremos atentos a las causas de Huánuco quiero decirle que creo que hemos nacido y seguiremos mientras dure nuestra existencia en la fervorosa defensa de lo que es el sentido de lo que son las legítimas aspiraciones de ese Huánuco que todos anhelamos yo quiero agradecerle la fineza y la delicadeza que tiene de permitirme estar aún a la distancia en sintonía con los amigos con sus radioescuchas con mi pueblo que seguramente al cual vamos a seguir entregándole ¿no? lo mejor de nuestra existencia siempre teniendo como piedra filosofal aquel pensamiento varellanista ¿no? del maestro José Varellanos cuando nos decía ¿no? dime que has hecho por Huánuco y te diré si eres huánuqueño muchísimas gracias amigo Esteban un cordial saludo con las dos manos huánuqueñísimas de todos amables radioescuchas muchas gracias muy amables muchas gracias al doctor Eliseo Talancha Crespo y hasta cualquier otro momento un fuerte abrazo desde Huánuco la ciudad del mejor clima del mundo hasta entonces gracias muchas gracias chau CC por Antarctica Films Argentina